El verde nos deseparó el águila, el espinoso que crece abundante en la nopalera, el que alimenta a sus hijos del campo, y ahora también, ¿quién los va a vestir? De la tierra a los cuernos de la moda, el nopal ahora tendrá otro uso gracias a estos dos jóvenes emprendedores. Con esta piel que nosotros podemos ver, se puede hacer desde zapatos, bolsas, accesorios, hasta tapicería de muebles o automotriz. Estos calicienses son tan tercos como las pencas del cartáceo, que crecen en el campo. Tras dos años de insistencia, descubrieron una fórmula que permite usar el nopal como materia prima y crear una piel resistente y sin contaminantes. Es una piel vegana que se sustituye por animal y se sustituye los químicos sintéticos por una propiedad orgánica. Y es que esta planta es muy abundante en nuestro país, prácticamente crece en cualquier sitio, además de que casi no necesita riego. El proyecto autosustentable y amigable con el medio ambiente será presentado al mundo este mes en Milán, Italia, frente a marcas internacionales. Hay que cambiar las cosas y hay que saquear por lo ambiental en cuanto a las penas veganas. Así, estos jóvenes buscan concientizar sobre el uso de materiales orgánicos y nacionales. Y no hay otro tan tatuado en la piel del mexicano, como el nopal. Y en México, Víctor Silva, lo pide.